Coordinar la parte de canelones, de ese encuentro, ese abrazo que se produce cada año, no debe ser nada fácil. ¿Cómo es el trabajo? Es un trabajo que lleva tiempo, pero como es algo que nos gusta, se hace amistades, se defiende la tradición y algo familiar, entonces se hace con gusto. ¿A quién arranca? Arranca a las 7 de la mañana, el viernes, en Palmeolmo, y se viene hasta el Club El Monte. Esa es la marcha oficial, así, del abrazo en Solís. ¿Cuántos binomios esperan de parte de canelones para este año? Y en esta marcha, arriba de los 100. Ha habido años que han superado esa cantidad, pero ahora lo que la fiesta es tan grande y ya gente se viene antes. Para no perderse el día o para ya estar instalado cuando arranque, pero arriba de los 100 caballos viene ese viernes. Muy bien, nos vamos a estar viendo para compartir ese momento que sin lugar a dudas es uno de los más emotivos de cada fiesta del abrazo. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes y a las órdenes. Gracias. 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 Gracias.